Buenas tardes, bienvenidos a este segundo taller práctico de factura electrónica donde hoy hablaremos en temas como cómo registrarme y hacer uso de la facturación gratuita DIAN, cómo solicitar el certificado gratuito que otorga la DIAN. Para esto, contamos con la presencia nuevamente de nuestro conferencista Luis Hernando Valero. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Yanita. Muchas gracias por este espacio. Me encanta que hoy vamos a hacer un ejercicio muy práctico que la gente nos ha estado pidiendo, donde vas a hacer paso a paso cómo se crea un facturador electrónico en nuestro servicio gratuito, DIAN. Entonces, no hablas siendo más, te dejo en materia. Ok, muchas gracias. Pues sí, vamos a mostrarles a todos nuestros empresarios, a los responsables de facturar, que el tema es bastante más sencillo de lo que parece. A veces la palabra electrónica lo pone a uno nervioso, pero no. Tenemos una manera muy sencilla de hacerlo y la idea es mostrarles cómo funciona el tema y que también puedan encontrar las herramientas de autoayuda que la DIAN ha diseñado para que todos podamos ser facturadores electrónicos y gozar de los beneficios de facturar electrónicamente. Quiero solo recordarles cómo funciona el modelo de operación de factura electrónica. Esta gráfica que ustedes aprecian lo muestra de una manera muy sencilla y entonces hay cinco pasos para generar una factura electrónica. El primer paso es generar la factura electrónica y esa lo hace el facturador. Para eso necesita tener un software de factura electrónica y un dispositivo con acceso a internet. Es decir, las personas que nos acompañan esta tarde ya tienen todo lo que se necesita para facturar electrónicamente. Lo demás la DIAN se lo va a proporcionar como ahora se los voy a mostrar. Luego de que la persona captura la información de la transacción, de la venta, del bien, de la venta, del servicio, de la prestación de servicio que está haciendo, esa información, los detalles de esa transacción los captura en su sistema informático, genera un XML que es transmitido a la DIAN. Esa transmisión, la DIAN viene un proceso que hace de validación de las facturas electrónicas y hace unas validaciones que son bien importantes para generarle calidad a la información que tienen las facturas. Como los temas matemáticos, entonces que las sumas estén realizadas, que coincidan, que también cuando estés multiplicando y estés tomando el valor del impuesto se esté utilizando la tasa de impuestos que es vigente, que el cálculo corresponda al que se ha definido, que es la forma como se debe hacer el cálculo y también que se estén usando unas tablas paramétricas, por ejemplo, de las monedas, que se estén usando el sistema de métrica internacional y formas en las cuales ya es claro y el comercio en general en el mundo se ha puesto de acuerdo de cómo es la información. Este dato son súper claves y la validación le da a la factura electrónica un valor agregado muy importante. ¿Para qué? Para que el comprador reciba esa información, pero más que el comprador, el sistema informático del comprador. Con eso, el comprador no tiene que hacer procesos manuales. Él ya no va a tener que hacer ningún tipo de proceso, sino algo automatizado le va a permitir que llegue esa información y la reciba su sistema contable. Entonces, la DIAN hace esa validación. Esa validación también tiene unos efectos fiscales muy importantes y es que la ley y especialmente la ley 1819 y ahora la ley 2010 definieron que las facturas electrónicas para que tengan valor fiscal deben haber sido previamente validadas por la DIAN. ¿Eso qué quiere decir? Que una factura electrónica que no esté validada por la DIAN no tiene ningún valor fiscal. No puede ser usada como un costo, como una deducción, como un descontable, como un soporte de un activo, de un pasivo. Entonces, es importante por eso exigir facturas electrónicas. Luego de que es validada la factura, entonces viene el proceso de expedición y el proceso de expedición es que el comprador le entrega, el vendedor le entrega al comprador la factura electrónica. Se la envía al buzón que él le ha dicho en el cual desea recibir facturas electrónicas y luego el empresario que recibe el comprador le da el acuse de recibo a esa factura electrónica y de esa manera el ciclo empieza a cerrarse y nace un ciclo bien interesante que es la vida que tiene la factura como título valor. Entonces, es muy sencillo, funciona todo electrónicamente y digamos que en la DIAN se han recibido alrededor de 535 millones de documentos en los últimos 15 meses y todos han sido recibidos de una manera exitosa con unos tiempos de respuesta inferiores a un segundo, el 20% de un segundo y la tecnología nos está dando la mano y le podemos dar un parte de tranquilidad a las personas. En este momento estamos recibiendo en promedio 5.5 millones de facturas en un solo día. Entonces, la factura electrónica es una realidad. Ahora, es interesante qué tiene que saber un empresario de facturar electrónicamente. Primero, debe saber si es responsable de facturar y para eso los invito a que miren la anterior grabación, la de hace ocho días, en la cual les contábamos cómo es de sencillo definir si eres o no responsable de facturar electrónicamente. Lo encuentras muy sencillo. Lo otro es cuándo iniciar a facturar electrónicamente, que también lo mencionamos la semana pasada, les mostramos las herramientas que tiene diseñada la DIAN para que entrando usted a la página web, busque el calendario de factura electrónica y sepa no sólo cuándo usted debe facturar electrónicamente, sino muy importante que sus proveedores, que ya sean facturadores electrónicos, ya le estén entregando factura electrónica. Entonces, para que usted sepa cuáles son los sectores que ya ingresaron, que vienen desde el 15 de junio en adelante, facturando electrónicamente para que exija la factura. ¿Para qué? Para que la pueda usar como costo, gasto o impuestos descontables en sus declaraciones tributarias. Importante tener eso en cuenta. Y el otro esquema es cómo facturar. ¿Cuáles son las opciones que tienen los empresarios? ¿Cuáles son las que más me facilitan hacerlo? Entonces, para eso, vamos a contarles a las personas que nos acompañan esta tarde que tenemos tres formas de poder facturar electrónicamente, que todas son concurrentes. Usted puede usar todas las tres si las necesidades de su negocio lo requieren. Puede ser usuario del servicio de facturación gratitud, que es un servicio fabuloso, que le sirve a todos los empresarios, que los empresarios no tienen que incurrir en ningún costo y les facilita generar facturas de manera ilimitada, notas débito, notas crédito. Les permite recibir facturas electrónicas, notas débito y notas crédito de sus compras, de las que les producen sus proveedores y van a recibir las en ese sistema. Pueden facturar desde un dispositivo electrónico, como el celular, desde un dispositivo móvil con acceso a internet. Entonces, eso les facilita la vida a las personas. También pueden construir su propio sistema informático a través de su equipo de tecnología en la empresa, contratando un desarrollador, contratando una casa de software. También pueden contratar el desarrollo de los proveedores de sus servicios de su paquete contable. Entonces, la mayoría ya tienen desarrollado el módulo de facturación electrónica. Entonces, también es otra opción que tienen los empresarios. Y también el número tres es que puedes contratar los servicios de un proveedor tecnológico. La DIAN ha habilitado 89 proveedores tecnológicos en este momento que le brindan servicios especializados en factura electrónica. Entonces, esas son todas las opciones que tienen los empresarios. Y como lo dije al comienzo, pueden combinarlas todas en las condiciones y como quieran tenerlos. Puedes tener varios proveedores tecnológicos, tu desarrollo propio y ser usuario del servicio de facturación gratuita. Así lo están haciendo muchos empresarios en el país. Entonces, importante que después de que has decidido por estas opciones de facturar electrónicamente, tienes que hacer unas pruebas de habilitación. Esas pruebas de habilitación, ¿en qué consisten? Básicamente en que tengas la tranquilidad de que el software de factura electrónica te permite generar facturas, notas débito y notas crédito. Eso es lo que se llama pruebas de habilitación. Y digamos que lo primero que hay que hacer es registrarse. Ahora les voy a mostrar cómo lo hacemos desde la página web, cómo selecciono mi servicio de facturación, mi modo de operación y todo lo demás. Entonces, es importante. Eso es lo que llamamos las pruebas de habilitación. Las pruebas de habilitación concluyen con la actualización del RUT. Y es muy importante. Ahora les voy a contar qué hay que hacer para que quede actualizado el RUT porque hay un pasito que algunos responsables de facturar no han hecho y es indicarle al software cuando van a iniciar a facturar electrónicamente y ese día automáticamente se actualiza el RUT. Entonces, les voy a decir para todos los que ya estén facturando electrónico que es muy sencillo cómo hacerlo. Entonces, les quiero hablar del kit de factura electrónica. El kit de factura electrónica de la DIAN es el software gratuito de la DIAN. Se llama facturación gratuita DIAN. Tenemos un certificado de firma digital que es gratuito. Un certificado que le permite a usted tener certeza de las facturas que estás pidiendo. Usted no va a tener preocupación de que su factura electrónica sea alterada y si es alterada usted se entera, pero también se entera la persona que recibe las facturas y eso pues fortalece el modelo y le da y le da una tranquilidad a todos los actores. También permite que usted pueda facturar a través de dispositivos móvil. Puede hacerlo a través de su celular. Entonces, por eso su negocio no se detiene, no se para. Usted también puede consultar todas las facturas, todos los documentos que está recibiendo de sus proveedores y pues le actualizamos el RUT. También tenemos un servicio que es el de plantillas. Y entonces, ¿para qué son las plantillas? Las plantillas es para que sea mucho más rápido generar facturas electrónicas. Entonces, si yo soy una persona que estoy vendiendo, por ejemplo, camisas y las que más vendo son camisas blancas. Entonces, pues yo puedo generar una plantilla de factura electrónica dentro del servicio de facturación gratuita para que cada que la llame me precargue y me diga cuánto es el valor de la camisa y solo le cambie las unidades, le agregue los datos de mi cliente y él me liquida y tengo una factura electrónica en cuestión de dos o tres segundos. Entonces, eso me ahorra tiempo, me agiliza la atención y es solamente usted empresario, usted sabe qué es lo que más hace. Tenemos cuatro tipos de plantillas que ya hemos detectado que las usan mucho los empresarios. Tenemos una para profesionales de la salud, tenemos también para contadores, para abogados y la otra no recuerdo cuál es, pero es los que hemos encontrado que rápidamente lo pueden hacer. También para distribuidores minoristas de combustible. Entonces, rápidamente, en cuestiones de fracción de segundo, tienen una factura electrónica y eso agiliza la forma de hacerlo. Entonces, vamos a mirar el ejercicio práctico. Entonces, para eso voy a desplazarme al navegador. Entonces, me vengo acá al navegador y lo primero que quiero es que ustedes tengan total autonomía de cómo utilizar la información que está en la DIAN, que ustedes fácilmente puedan encontrarlo. Entonces, lo primero que quiero contarles es que cuando usted entra a la página www.ja.gov.co, entonces va a encontrar los calendarios. Entonces, como les dije, los calendarios son claves para que usted sepa no sólo cuándo le toca iniciar a facturar electrónicamente, sino también que vea a sus proveedores si sí le están facturando electrónicamente, porque si no le están entregando factura electrónica, ese costo y ese gasto no va a ser deducible y eso le va a generar tributariamente una situación que no desea del empresario. Entonces, es importante que lo tenga en cuenta para que exija. Y también porque estamos haciendo devoluciones de impuestos de forma automática cuando los empresarios tienen soportados sus costos y gastos en facturas electrónicas. Entonces, también en eso gana tiempo, gana liquidez, gana los costos financieros, porque piense que una devolución se demora 50 días hábiles y si tiene esos soportes en factura electrónica, es automática y entonces eso financieramente también es muy importante. Entonces, aquí va a encontrar el calendario, con el calendario de factura electrónica está aquí, entonces usted lo puede descargar en Excel, en PDF, importante que ahí lo puede verificar sus proveedores cuando le facturan electrónica. Entonces, eso es lo que encontramos acá. También en esta página quiero mostrarles cómo se visualiza cuando uno accede. Llega aquí a un tema que se llama temas de interés y ahí encuentras factura electrónica, está de primera hace ese tema. Y encuentras el micrositio. Entonces, quiero que se fije en el micrositio, en un espacio donde está toda la información que usted necesita. Hemos generado unos videos con el paso a paso de esto que les vamos a explicar esta tarde. Hemos generado unos videos que le muestra paso a paso cómo va a funcionar, cómo se hace. Entonces, ¿dónde encuentra usted? Aquí encuentra toda la información y aquí dice lo que debería saber. Entonces, tenemos instructivos, que tenemos unos documentos donde lo llevan paso a paso que hacer. Pero a mí me encantan estos videos. Estos videos se hicieron pensando en la comodidad de nuestros responsables de facturar. Y entonces, para todo lo que les voy a contar en esta tarde, ustedes pueden picar este botón. Procedimiento de registro y habilitación en facturación gratuita también podrían encontrar para las personas que eligen un software propio o uno con proveedor tecnológico. Entonces, pueden como habilitarse y tenemos requisitos y beneficios. Hay unos videos muy interesantes que ustedes pueden utilizar. Pero entonces, vamos a ir en materia respecto de me quiero registrar como facturador electrónico. Entonces, como yo les mencionaba hace un segundo, la habilitación son las pruebas a través de las cuales yo, responsable de facturar, estoy convencido de que mi software cumple con los requisitos mínimos para facturar electrónicamente. Entonces, ¿cómo se da eso? Entonces, entro aquí a este botón de habilitación. Aquí es registrarme. Y cuando ya estoy facturando electrónicamente, si estoy siendo usuario de factura electrónica, uso este botón, facturando electrónicamente. Entonces, empecemos con registrarnos. ¿Cómo nos registramos? Muy sencillo. Debes tener, aquí puedes acceder, aparece esta mascarilla, esta máscara, esta máscara es para el acceso. Puedes ingresar como empresa. Entonces, aquí pondrías el NIT del representante legal. ¿Cuál representante legal? Cualquiera de los representantes legales que figuran en la hoja 3 del RUT. Entonces, usted va y busca y usted ya sabe cuáles personas de su organización están autorizadas para que se registren como facturadores electrónicos. Si eliges facturación gratuita de esas personas son las que pueden acceder a generar facturas electrónicas. También puedes ingresar como persona natural. Entonces, eres un comerciante, persona natural, puedes ingresarte por acá. Voy a ingresar con mis datos. Entonces, vamos a ingresar. Le voy a dar aquí entrar. Y entonces, cuando le doy entrar, ¿qué está haciendo el sistema? El sistema está yendo al servidor y está buscando un acceso. Está creando un acceso. Y aquí lo que hace es que genera este mensaje. Y entonces dice que se ha enviado la ruta de acceso a este correo electrónico. Este es el correo electrónico que yo, Luis Valero, registré en mi RUT, en mi RUT personal. Entonces, me dice que ahí me enviaron el acceso. Entonces, voy a picarlo. Voy a buscar mi correo electrónico. Entonces, aquí voy. Y aquí aparece. Token acceso DIAN. Eso es todo lo que usted necesita. Usted le da un pique aquí y encuentra un token de acceso. Se llama este token. Y se dice, se llama, pica usted aquí donde dice acceder. Y entonces, me envía de una vez a la plataforma. Esa es la forma de acceso. No hay un tema de usuario y clave. Nada. Es si estás habilitado. Si estás, apareces en la hoja número 3 de tu RUT, vas a poder acceder a este servicio de facturación electrónica. Entonces, ahí está. ¿Qué es lo primero que hacemos? Entonces, aparece este botón participantes. Vas a ir aquí a facturador gratuito. Yo ya me registré. Entonces, aquí que aparece. Entonces, aparece los datos que están en el RUT. Y acá, el único campo editable es aquí donde dice correo electrónico para recepción de facturas. Entonces, indicas el campo de recepción. El correo donde vas a recibir las facturas. Ese correo es clave porque lo van a tener tus proveedores. Y entonces, te preguntan el NIT. Tú lo das y ya, automáticamente se van a conectar. Aquí aparece un botón verde que aquí no se ve porque yo ya me registré. Aquí donde dice configurar modos de operación, aparece un botón verde que dice registrar. Le das registrar y ya quedaste registrado como facturador electrónico. ¿Qué hace el sistema? El sistema te cierra de una vez esta pantalla. Y entonces, pues yo necesito seguir adelante. Entonces, uso este token para acceder nuevamente. Este token tiene una vigencia de 60 minutos. 60 minutos que usted los puede utilizar para ingresar al servicio, para hacer las pruebas, para registrarse. También lo puedo compartir. Entonces, yo no puedo registrarme en este momento, pero necesito hacerlo y le encomiendo a alguien en mi organización, en mi empresa que me apoye. Entonces, simplemente le doy reenviar a este correo y esa persona podrá acceder al servicio. Entonces, le voy a dar aquí acceder nuevamente. Rápidamente él me ingresa. Entonces, lo siguiente que hay que hacer es ir aquí a facturador. Y entonces, lo siguiente que tengo que decir es, bueno, ¿con qué software voy a facturar? ¿Y cómo lo hago? Aquí donde dice configurar modos de operación. Entonces, yo le doy picar aquí a configurar modos de operación. Y entonces, él me está preguntando, el sistema es, venga, ¿con qué software quieres facturar? Y entonces me dice, vas a facturar con el software gratuito. ¿Tienes un software propio? ¿Tienes un software con un proveedor tecnológico? Entonces, yo voy a seleccionar el software gratuito de la DIAN. Digo, quiero facturar con el software gratuito de la DIAN. Y entonces, aquí en la parte inferior, ustedes ven acá y se puso verde, dice adicionar. Yo le pico adicionar y entonces él está haciendo el proceso. Y como sé que ya seleccioné el software, porque aquí en la parte de abajo donde me dice lista de modos de operación, aparece software gratuito y aquí aparece que yo, Luis Valero, he elegido el servicio gratuito. Como ustedes ven, aquí a mano izquierda debe aparecer debajo de participantes el botón del software gratuito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a salir. Voy a salir un segundito. ¿Y qué hago? Pues vuelvo al token de acceso. Como les contaba, dura 60 minutos vigente para que puedas entrar y salir todas las veces que quieras. Y entonces vuelvo a entrar y mire, apareció el botón aquí a mano izquierda, el que dice facturado gratuito. Entonces, voy a picar ese botón y ya me lleva el software gratuito. Y entonces, como soy un nuevo facturador electrónico, entonces quiero configurar. Entonces, necesito configurar. Es lo primero que quiero mostrarles. Entonces, este servicio tiene estos botones, facturación. Por este botón tú vas a expedir facturas, notas débito, notas crédito. Aquí te muestra los documentos. Entonces, te dice cuáles documentos has emitido, cuáles documentos has recibido. Entonces, ahí tienes control. De esa manera, fácilmente le das un reporte a tu contador de las transacciones que hiciste durante este mes y de todas las compras que realizaste. Y él te va a ayudar a generar la factura de una manera sencilla, sin tener que mandarle carpetas, sin la preocupación de que se pierdan esos documentos, de que se dañaron, que les cayó agua o nada. Eso ya hace parte del pasado. Todo estamos en el mundo electrónico. También tenemos este botón que se llama configuración, que es realmente lo primero que hay que hacer. Configurar este software, personalizarlo como yo, empresario, lo necesito. Y entonces, aparece la opción de certificados digitales, crear clientes, crear productos. Y también está este de plantillas, que es el que les mencionaba, que son las plantillas que me aceleran generar facturas. Es la transacción más repetitiva. Entonces, yo estoy vendiendo celulares. Ok, puedo poner que la referencia de celulares que estoy vendiendo es la referencia A. Entonces, me va a salir esa referencia y no tengo que demorarme. Que estoy vendiendo monturas para gafas. Entonces, eso es lo que me sale. Que soy un médico y entonces quiero usar la plantilla para los honorarios que estoy cobrando por las consultas que estoy atendiendo. También lo encuentro y no tengo que empezar a ir cada vez a volver a parametrizar eso. Entonces, esos son los menús. Vamos a mirar configuración. Es lo primero que tienes que hacer, configurar. Y lo primero de todo ello es pedir un certificado de firma digital. Y es muy sencillo pedir el certificado de firma digital. Ustedes ven aquí dos botones verdes en los cuales si usted tiene un certificado de firma digital lo puede adicionar. Pero si no, usted puede solicitar un certificado gratuito. Cuando usted le da solicitar certificado gratuito, se le despliega un formulario. Un formulario con una información que usted conoce. Y entonces le va a dar generar solicitud. Cuando hace eso, ¿qué pasa? La DIAN le manda al proveedor que contrató de servicios de certificados digitales. Le manda la información con la solicitud que usted acaba de crear. Y ese proveedor que se llama GSE, que tiene una marca comercial que se llama Vinkel. Y lo menciono porque este proveedor le va a mandar un correo electrónico a su correo, al buzón que usted ha registrado. Y en ese correo le va a dar una clave, un usuario, para que acceda a la plataforma informática de este proveedor. Le va a pedir que llene un formulario. Y al final usted necesita anexarle unos documentos. ¿Cuáles documentos? Una copia de la cédula. Le va a anexar un ejemplar del RUT. Y si es persona jurídica, un ejemplar del certificado de existencia y representación legal. Eso es todo lo que tiene que acceder. Después ellos internamente, ¿qué van a hacer? Van a validar su identidad. Y validando su identidad, entonces le van a asignar el certificado digital. Y el certificado digital a donde llega, usted lo va a ver reflejado acá. Entonces, va a verlo acá donde dice certificados digitales. Y en la parte D, donde dice NIT, entonces va a aparecer sus datos, la descripción, la fecha en que se subió el certificado, y la fecha de vencimiento de la vigencia de esos certificados, que es vigencia de un año. Entonces, en este momento no se preocupe por la vigencia. Muchas personas dicen, no, lo que pasa es que sí, la DIAN me entrega un certificado digital, es por un año, pero los certificados digitales se están costando mucho dinero. Entonces, quiero decirles, sí, hemos encontrado que los certificados digitales en Colombia son algo costosos, están desde 300 mil pesos en adelante. La DIAN hizo una gran compra el año pasado, compramos más de 560 mil certificados digitales y tenemos certificados para bastante tiempo. Entonces, en este momento tenemos 60 mil facturados electrónicos, esperamos que lleguen muchos más, pero van a haber certificados para un buen tiempo. Entonces, no se preocupe, no es un tema. ¿Y qué va a pasar con los certificados digitales, con los costos de los certificados digitales? Es que van a llegar a precios como los que están en Chile, en Brasil, que no van más allá de 10 dólares, que es un tema ya asequible y sencillo de manejar. Entonces, por eso no se preocupe en este momento, use el servicio gratuito que lo puede hacer sin ningún problema. Entonces, después de que usted ha generado, ya le han dispuesto el certificado digital, bueno, antes de que le entreguen el certificado digital, ¿qué puede hacer también? Puede crear clientes. Entonces, aquí puede crear un cliente. ¿Para qué crea el cliente? Para que cuando vaya a hacer la factura de prueba, rápidamente lo pueda hacer. ¿Qué les recomiendo cuando estamos en habilitación? Cree un solo cliente. Para que no vaya a meter 10 clientes, porque esa información no migra para cuando usted esté facturando electrónicamente. Entonces, aquí yo voy a crear un cliente. ¿Y qué hago? Lo creo acá, en agregar. Y ahí se me despliega esta máscara con información de mi cliente, donde me pregunta cuál es el documento de identificación, el número, si es persona jurídica, si es persona natural, si es responsable de IVA o no, si es el nombre comercial que tiene, la razón social, la dirección, el departamento, el municipio, el país, el correo importante, el correo en el cual le voy a entregar la factura electrónica y el dato del teléfono. Y le voy aquí a guardar y ahí se crea. Toda esa información es muy sencilla, es la que generalmente tenemos de nuestros clientes y va a estar ahí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo generar un producto, creo un producto. Y entonces, aquí siempre los botones de acción se ponen en verde. Entonces, va a encontrar usted aquí agregar, aquí en la parte superior izquierda. Y entonces, cuando le doy agregar, se me despliega esta máscara. Esta máscara que me dice, adicione un producto o un servicio. Y entonces, me pregunta a quién tipo si yo voy a utilizar una codificación existente. Por ejemplo, la de las Naciones Unidas, que es esta que aparece 001-UNSPSC. Esa es una codificación de las Naciones Unidas que tiene más de 80 mil productos y servicios. También hay una codificación que se llama GTIN, que también existe y está estandarizado en muchos productos y servicios. También existe una que corresponde a bienes, que es la partida arancelaria. Y si no tiene usted, entonces, simplemente usted selecciona el estándar de contribuyente. Entonces, puede acá. Yo le pongo el código, me pide que le ponga un código. ¿Cuál? No, el que usted desee. Entonces, si usted vende llantas, puede ponerle doble L1. Y aquí pone la descripción. Entonces, usted está hablando de un producto que se llama llantas RIN 13, por ejemplo. Y entonces, aquí le pide la unidad. Entonces, si es unidad, si es tonelada, si es kilos, si es docenas, todo como esté estructurado en su producto. Entonces, usted lo encuentra ahí. Es muy sencillo porque es el sistema métrico internacional. Entonces, ahí están todas las medidas existentes. Si es hora de trabajo, si es hora de labor, todo eso está establecido. También, ¿qué hace? Te da el precio de venta. Entonces, tú puedes poner el precio de venta. Voy a poner que 120 mil pesos para esta llanta, que sería el precio. Entonces, también me dice que si quiero decir que cuál es el precio en el inventario, que si quiero el precio de referencia gratuito, si esto, eso lo uso ¿cuándo? Cuando doy muestras gratis, entonces aquí especifico si tiene IVA el producto. Después me pregunta que cuál es la tasa de este impuesto. Entonces, digo que es de 19% y de esa manera, pues ya está, ya ahí lo puedo crear. Entonces, también podría hablar de las retenciones y eso, pero digamos que es un tema que es meramente informativo. Y aquí le doy guardar y ya queda guardado ese producto aquí. Entonces, por aquí ya he hecho varios ejercicios y tengo honorarios, arrendamientos que los he guardado. ¿Para qué? Para que cuando vaya a generar la factura electrónica, simplemente llamo el producto y él me carga la información sobre el precio de venta. Vamos a hacer ahora un ejercicio. Entonces, para hasta aquí, digamos, está usando un usuario, un usuario en producción, un usuario que quiere facturar electrónicamente. Yo no soy responsable de facturar electrónicamente. Entonces, podría voluntariamente ser facturador electrónico. A veces, por ejemplo, no sé, para algunos tipos de ingresos que puedan tener las personas, uno piensa en su cliente, su cliente le dice, ahora los clientes le están pidiendo a uno, hey, mándame por favor la factura electrónica. Entonces, es sencillo hacerlo y un no obligado a facturar puede ser un facturador voluntario. Entonces, esta es la información. Luego que tenga el certificado digital que usted puede consultar, ¿dónde está? Aquí le llega. El certificado digital le va a llegar acá. Entonces, usted sabe si tiene. En ese momento, entonces, usted viene acá y genera la factura. Si yo pico acá, me va a decir que no tengo un certificado digital. Dice, no existen certificados cargados. Entonces, me está diciendo que no puedo generar facturas electrónicas. Entonces, voy a hacer un ejercicio. Voy a usar una URL de prueba. Esta no es la forma de ingreso, pero también quiero mostrarles lo sencillo que es generar una factura electrónica. Entonces, me voy acá. En esta URL de prueba, sí están todos los... Está cargado un certificado digital. Está todo eso. Esperemos que es un poco más lenta que la de producción porque no es los servidores que la DIAN tiene preparados. Para generar facturas muy rápido. Entonces, voy a utilizar acá una cédula. Entonces, sí. Ahí me desplegó. Entonces, voy a entrar como empresa. Voy a cerrar algunas cosas acá porque esta no es tan veloz esta URL que tengo de prueba. Entonces, creo que esta también la puedo cerrar. Entonces, aquí me voy y estoy diciéndole que me deje ingresar como empresa. Y entonces, ahí me va a preguntar, ahorita, como se los mostré, me va a preguntar cuál es la cédula del representante legal, cuál es el NIT de la empresa. Y entonces, al momento de yo generar la información, aquí no me va a mandar el token de acceso al correo electrónico, sino que me dice pique acá para que pueda ingresar y de esa manera ir a generar la factura electrónica. Ya, listo. Entonces, aquí está. Aquí tengo el NIT del representante legal. Y por acá tengo la información del NIT de la empresa. Entonces, chácate acá. Ustedes vieron la diferencia en la anterior URL cuando yo lo estaba haciendo en el software en producción. Eso fue rapidísimo. Mandó el correo electrónico y lo hizo. Aquí, como es un servidor solo para pruebas, entonces, por eso no está. Y no es información pública. Este no es el tiempo en producción que se demora. Y no importa hacer esa aclaración porque estamos hablando de un ejercicio de prueba y funciona tan rápido como lo hice con la anterior URL. Entonces, aquí me está generando el acceso. El acceso no es el mismo. Ustedes van a ver que es diferente a este que les mostré, que es con el token. Mira, el token aquí está vigente. Yo, por ejemplo, necesito, quiero volver a ingresar. Entonces, le doy a acceder. Y entonces, ese token, ya, mira, ingresó de una vez. Entonces, acá no ha llegado el software de pruebas, pero aquí en Luis Valero ya está. Aquí tengo el software gratuito. Y entonces, ya me manda allá. Y aquí, ¿qué podría hacer? Si ya tuviese el certificado digital, entonces, podría crear acá una factura de venta. Que es, en esencia, como está planteado y como funciona, hacerlo. Entonces, por eso, vuelvo, me salgo y entro para que ustedes vean que los tiempos en producción, pues, son unos servidores que tenemos en la nube. Y eso hace que los tiempos de respuesta sean mucho más rápidos que esto que estamos teniendo en este momento. Porque es un servidor diferente, no es el que tenemos publicado en producción. Entonces, por eso, aquí está haciendo la tarea, está yendo y está generando un acceso para poder ingresar. Entonces, en esencia, es como eso. Dianita, creo que si tienes alguna pregunta, la vamos conversando mientras tanto. Hola, Luis. Sí, tenemos varias preguntas. Ok, dale. Vamos a empezar. Dice, Ginette Payán Valderrama nos pregunta. Buenas tardes, ¿podemos imprimir un consolidado mensual para la contabilidad? Sí, pero no lo necesitas. Nos estamos convirtiendo en electrónicos. Entonces, esa información está ahí. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en la plataforma, les mostraba el botón de documentos donde muestran los documentos generados. Entonces, ahí te da la posibilidad de que por un rango de tiempo consultes las facturas que generas. Entonces, por ejemplo, estás haciendo los cierres contables. Entonces, pues, les generas todos esos documentos, se los puedes compartir a tu contador. Pero no tienes que imprimirlos. Estamos avanzando a que todo sea electrónico y funcione, salvo que desees hacerlo. Está ahí. Igual de las compras. Entonces, aparece en este servicio gratuito, te aparecen todas las compras. Las tienes en dos sitios. En el correo electrónico que informaste que vas a recibir las facturas electrónicas y en el servicio gratuito. Nos hemos encontrado con personas que les hemos ayudado en este servicio para hacer las pruebas que se han convertido en facturadores electrónicos y aparecen como facturadores electrónicos, ingresan y dicen, en los últimos 30 días ha recibido 20 facturas electrónicas. Es así de simple y así de sencillo. Si deseas imprimirlo, sí, pero digamos que lo electrónico se está imponiendo en este momento. Bueno, dice Joana Zavallo. Buenas tardes. Estoy usando el facturador en gratuito de la DIAM, pero un proveedor me exige el número de orden de compra en XML y este no veo cómo habilitarlo. ¿Esto es posible? Bueno, ese campo no lo tenemos incluido en el servicio de facturación gratuita de la DIAM. Es un campo que podría incluirse en los campos de observaciones. Entonces, tenemos, espero que esta plataforma me deje ingresar, pero tenemos cuando generamos una factura, hay unos campos que son editables en los cuales podemos ingresar esa información. No sé si a tu proveedor le servirá que esa información esté dentro de ese campo de las anotaciones. Es donde, por ejemplo, yo pongo la anotación y digo, la factura la voy a entregar, me la van a pagar contra entrega. Entonces, estoy diciendo, estoy vendiendo celular, entonces, por favor, cuando entregue el celular, el señor le va a pagar en efectivo la transacción. Lo pones abajo en la anotación. O no, este servicio de llantas incluye el cambio de llantas y la revisión a los 2.000 kilómetros. Entonces, esa opción de esos servicios se lo puede presentar. Entonces, está ahí. Entonces, voy a continuar acá, si me permites, Dianita. Sí, tranquilo. Y voy a contar cómo está para hacer la factura electrónica. Aunque, bueno, si quieres, me puedes hacer otra pregunta mientras... Listo, te hago otra. Lady Juliette García Medina dice, ¿cuántas facturas puedo emitir por mes y por año a través del sistema de facturación gratuito, Dian? Me encanta esa pregunta, Juliette. Es ilimitado. Imagínate cualquier número y en ese número tienes razón. Lo importante es que el empresario sepa que este servicio le genera valor agregado. Entonces, puedes generar toda la cantidad de facturas que quieras. Pero tiene una circunstancia, es que no se conecta automáticamente con tu sistema contable. Entonces, pues, vas a tener que generar las facturas en esta plataforma y después ingresarlas a tu sistema contable o inventarte algún proceso en el cual coges los XML y suben de alguna manera. Entonces, es como en esencia como funciona. Entonces, aquí vamos a mostrarles cómo generar facturas electrónicas. Entonces, lo primero que quiero mostrarles es, mire, ¿dónde está el certificado digital? El certificado digital, ¿se acuerdan que lo estábamos pidiendo? Entonces, cuando le doy configuración, él me muestra el certificado digital. Mire, aquí está el certificado digital. Entonces, aquí está. Me han preguntado mucho y aprovecho esto. Bueno, yo soy facturador electrónico hace más de un año. Se me venció el certificado digital. ¿Tengo que comprar uno? La respuesta es no. Solicítale a la DIAR 1 nuevo. ¿Qué tienes que hacer? Aquí ves una canequita donde dice eliminar certificado. Lo ves aquí en la parte inferior derecha. Lo estoy mostrando ahí. Ahí dice eliminar certificado. Eliminas el certificado. Ahí mismo se te refresca la opción aquí al lado de esto, de este botón verde donde dice adicionar certificado. Te aparece la opción de solicitar certificado. Y vuelves y solicitas el certificado. Entonces, ahí les acabo de mostrar que tenemos el certificado digital. Ya tenemos creados clientes, creemos productos. Entonces, vámonos a la acción. Generemos una factura. Entonces, nos vamos acá. Podemos generar factura de venta, factura de contingencia, nota débito y nota crédito. ¿Qué necesitamos para habilitarnos? Hacer dos facturas, una nota crédito y una nota débito. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, generemos una factura. Entonces, él me va a enviar los datos. Entonces, datos del documento. Entonces, me dice tipo de operación. Entonces, aquí tenemos la operación que es genérica. Es una factura común y silvestre. Aquí me dice el tipo de negociación. Si es de contado o a crédito. Entonces, yo lo pongo aquí. El tipo de entrega. Entonces, aquí yo le puedo poner alguna de las opciones que existen, que en bodega. Incluso tiene ahí los conceptos incoterms para eso. Entonces, aquí me permite seleccionar el rango de numeración con el que voy a utilizar. El prefijo de numeración lo llama. Me dice el medio de pago. Entonces, si me van a pagar en efectivo, con cuenta de ahorros, con todas las formas de pago que existen. Entonces, ahí está la tarjeta débito. Si es a plazos, a crédito. Entonces, me dice que indique el plazo. Los datos del emisor. Entonces, ya están precargados los datos del emisor. Todo lo que tenga asteriscos hay que llenarlo. Entonces, aquí me dice que este contribuyente es persona jurídica. Me pregunta el régimen contable. Básicamente, me está preguntando si es responsable de IVA o no responsable de IVA. Digamos que sí es responsable de IVA. Los tipos de responsabilidad. Ya tiene seleccionados varias responsabilidades. Y me dice la dirección, el municipio, el código postal, la actividad económica. Entonces, yo puedo elegir alguno. Lo mío puede ser venta de comercio de productos textiles. Listo. Mira, aquí está. De automóviles. Entonces, aquí ya lo seleccioné. Y ya me salgo y está. Automóviles. Entonces, cuando a ustedes, cuando aparezca la ventanita gris, entonces ustedes le dan una palabra y él le ayuda a buscar. Entonces, aquí está. Dice, colmenso al promenor de alimento. Yo quiero aquí algo de automóviles porque quiero hacer el ejercicio con unas llantas. Entonces, perdón, la tengo como un poco más grande. Ya, ahí está. Y ahora, perdón, un segundo. Vamos, elijamos aquí uno que esté detrás. Ya, a ver si aquí lo hizo. Muy bien. Creo que había picado donde no era. Listo. Receptor. Aquí, entonces, es mi cliente. ¿Quién me va a comprar? Entonces, tengo creados unos clientes. Entonces, voy a utilizar aquí al señor Pérez, que está por acá. Y aquí me dice que si es persona natural, el tipo de responsabilidad. Aquí debo decir que, voy a decir que el señor es responsable del impuesto a las ventas. Entonces, cuando le doy impuesto a las ventas, iba entonces y me permite seleccionarlo. Y listo. Ahora, entonces, me dice dónde es la dirección y puedo poner el teléfono y queda perfecto. Ahora que voy a detallar el producto. Entonces, usted encuentra pique aquí en la lupa. Pega la lupa y, entonces, ahí aparece lo que usted le esté vendiendo al señor. Estamos vendiendo, el señor está comprando un computador. Entonces, aquí, luego de ello, pongo la cantidad. Digo que el señor me está comprando dos computadores. Me paro a un ladito y, de una vez, me hace la liquidación de eso. Ustedes los ven aquí donde dice valor venta por ítem. Ahí me dice. Si el señor me estuviera pidiendo más bienes, entonces, aquí agrego una línea y vuelvo y hago la consulta y selecciono. Entonces, digo que está pidiendo reparación y mantenimiento. Entonces, aquí lo hace. ¿Cuántas reparaciones? Una. Y lo incluye. Y, entonces, él ya aquí, ustedes ven, y ya me hace la liquidación. Puedo aquí descuentos. Voy a hacerle al señor un descuento. Entonces, voy a decirle que es un descuento. Aquí lo especifico y digo que el envío gratis. Entonces, aquí puedo ponerle transporte gratis. Y aquí puedo poner el porcentaje o puedo poner el monto. Entonces, digo que son 100 mil pesos por el transporte. Yo asumo el transporte de esas mercancías. Entonces, el señor, y aquí ya me voy. Aquí estaba la descripción, el campo, el campo abierto, en el cual la señora me preguntaba que para poner la orden de pedido puede ser ahí. Yo no sé si su proveedor le sirva ese campo en ese sitio. Pero aquí puedo decir que es pago contra entrega. Y listo. Si quiero agregar más notas, entonces agrego otra línea. Y, entonces, ¿qué digo? Entregar los sábados hasta las 10. Y ahí hay un montón de información que yo tengo. Doy otro agregar y lo hace ahí. Entonces, aquí al final miro cómo está la información. Aquí me liquida los impuestos. La base, los montos base de impuestos, ustedes los empiezan a apreciar acá. Entonces, miren ahí. Y le da después previsualizar. Entonces, cuando usted le da, le da previsualizar el que está haciendo. Entonces, él le quiere mostrar a usted cómo se va a ver la factura electrónica antes de que la firme. Y, entonces, de esa manera usted verifica que si haya... Mira, aquí me está diciendo que no le puse un régimen contable. Me está hablando del emisor. Régimen contable para el responsable de IVA. Listo. Entonces, aquí lo interesante es que cada que me encuentra que no hay algo, no simplemente me rechaza y me toca empezar a mirar qué me faltó, sino me manda el mensaje de alarma. El mensaje de alarma, no, te faltó incluir la actividad económica, te faltó algo. Y, entonces, de esa manera es sencillo porque esos diálogos están ahí. Entonces, en esa previsualización lo que va a salir es una representación gráfica y el XML. Entonces, es así como opera y como funciona. Mientras sale la previsualización, Dianita, ¿te parece si usamos otra pregunta? Claro que sí. Te tengo bastantes. Súper. Bueno. Aquí está. Mira. Nos pregunta Pau Pau. Buenas tardes. ¿Cuánto tarda en llegar el root automático? Bueno. Buena pregunta, Pau Pau. Me encanta esa. Quiero decirle dos temas. El root automático sale cuando yo ya he completado mi set de pruebas, cuando me habilité para facturar electrónicamente. Entonces, ¿qué hace el sistema? Terminas tus pruebas y te saca. Tienes que hacer cuatro transacciones consecutivas. Y, entonces, dice que estás habilitado. Ahí, ¿qué haces? Te sales del sistema y vuelves a ingresar. Y ahí te sale un cuadro de diálogo donde te pregunta cuándo vas a iniciar en producción. Y ese día pones la fecha. Por favor, pon una fecha futura. No vas a poner que hay personas que, por ejemplo, tenían que iniciar a facturar a partir del primero de octubre. Y hoy se habilitan y le ponen fecha de primero de octubre. Y el sistema, nada. El sistema está buscando una fecha en el futuro. No pongas la fecha de hoy porque es posible que hoy ya el proceso de actualización del root se haya corrido. Entonces, no. Entonces, ponga, por ejemplo, la fecha de mañana. Entonces, le ponen la fecha de mañana. Pero si usted se salió y no pudo hacer, ¿cómo lo hace? Simplemente usted va. Le voy a mostrar el paso completo. Usted va aquí, dian.gob.co. Usted entra acá y se va a habilitación, temas de interés. Abajo, habilitación. Ingresas por habilitación, como ya te lo expliqué, como empresa, como persona. Entonces, voy a picar mi acceso acá. ¿Se acuerdan que son 60 minutos? Vuelve a ingresar y ya ingresé. Y entonces, vengo y pico aquí en tablero. Cuando pico tablero ahí, me sale el diálogo. Y entonces, me pregunta que cuándo voy a iniciar a facturar electrónicamente. En producción, lo dice así. Entonces, yo pongo una fecha. ¿Qué fecha pondría yo? El 16 de octubre, 17, 1 de noviembre. ¿Y qué hace el sistema? Automáticamente, internamente, hace esa actualización. No hay que pedir cita. No hay que solicitarlo por un PQRS. Es, en esencia, como funciona el sistema de actualización, de generación de facturas. Entonces, voy a volver con la factura que estábamos generando. Quiero aclarar y reiterar que estamos usando una URL de pruebas y esos servidores con el cual se hacen las pruebas, que es solo para didáctico aquí para ustedes, porque ustedes ven que yo entro o salgo en producción. Y ese es el tiempo de respuesta. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Aquí aparece una representación gráfica de la factura, donde están todos los datos. ¿A quién le estoy vendiendo? ¿Cuáles son las mercancías? ¿Las cantidades? ¿Los valores? ¿La liquidación? Entonces, en esta transacción aparece que está la factura, aparecen los descuentos. Y si yo estoy de acuerdo con lo que estoy encontrando ahí, le doy firmar y guardar a esa factura. Y entonces, ¿qué está haciendo el sistema? Está enviándole la factura a mi cliente. Y también me está bajando aquí a mi ordenador, a mi computador. Me está bajando el XML de la factura y me está bajando la representación gráfica. Y esa representación gráfica, que es esta misma, pero ya firmada digitalmente, me va a entregar este código QR. Y con el código QR es una de las maneras como yo consulto la factura. Ahorita, cuando salga, quiero mostrarles cómo funciona. Porque usted con su celular verifica y ya le da la información de esa transacción. Eso también le sirve para que usted consulte las facturas de sus proveedores. Usted le manda la representación gráfica. ¿Cómo hago para saber? Nada, ve al código QR y él te manda de una vez la información que llegó a la DIAN para que fácilmente sepas qué pasó. Si quieres, Dianita, atendamos otra pregunta de la audiencia que tenemos esta tarde. Listo. Tenemos muchas. Les iba a comentar a todos que no se preocupen que como hay bastantes en la próxima sesión, que es el próximo jueves a la misma hora a las 4, vamos a contestar bastantes de las que nos han hecho hoy. Pero digamos, vamos con la que sigue. Nos dice Yojael Calderón. Buenas tardes. Ya realicé el proceso de habilitación y no me aparece en el RUT la responsabilidad 52 para facturar electrónicamente, ni tampoco en el portal de mi usuario registrado en tablero de actividades. No aparece para diligenciar la resolución de facturación. Creo que tiene que ver con la anterior. Listo. Entonces, Yojael, por favor, ingresa por habilitación y vas a llegar acá. Entonces, me quiero devolver para llevar en el paso a paso. Entonces, pico aquí habilitación. Entonces, cuando yo pico habilitación, se me va a desplegar la pantalla aquí para acceder. Entonces, ingresas por habilitación y vas a llegar a esta pantalla. Perdón, yo había abierto muchas. Les pido excusas a todos. Y acá. Entonces, aparece. Y aquí en tablero, picas tablero. Y ahí se va a aparecer el desplegable donde te hacen una pregunta. ¿Cuándo vas a iniciar a facturar en producción? Por favor, pon una fecha futura. Mañana, pasado mañana, la siguiente semana. Una fecha futura y ese día se va a actualizar la información. Cuando usted tiene, para poder consultar, para poder consultar, para poder acceder a la numeración, usted únicamente tiene que estar habilitado. Es lo único que hay que hacer en caso de que no pueda acceder a la numeración. Pues, es necesario que le mire, mirar en el RUT. El mínimo debe tener la responsabilidad 7, la 16, la 48 como responsable de IVA o la responsable del impuesto al consumo o la 52. Con eso se abre la puerta en el muisca para que usted pida los rangos de numeración. Es la forma como está. O sea, si ustedes ven acá, voy a poner aquí. En la parte inferior de mi computadora aparece un archivito que dice XML. Yo lo voy a picar. Y entonces, aquí aparece que tengo los dos archivos. Tengo un PDF y tengo el XML. Ese XML contiene dos archivos. Uno, la factura. Y el otro, el comprobante de validación de la DIANA. Y el PDF es muy similar al que les mostramos ahora. Ese PDF aparece toda ya la representación gráfica. Entonces, ustedes van a encontrar aquí una información interesante. Primero, el CUFE. Con este CUFE, usted puede consultar la factura. Entonces, usted copia estos caracteres que estoy aquí señalando. Usted los copia. Y con esta información puede consultar. Son 96 caracteres. Entonces, no le recomiendo digitarlos porque la probabilidad de que no digite bien es alta. Entonces, usted lo puede copiar. Y con esa información, si esta fuera una factura en producción, entonces, ¿a dónde se va? Se va a la página web de la DIAN. Entonces, vamos a buscar dirección de impuestos. Pero ya se va aquí facturando electrónicamente. Digamos, mi proveedor me trajo esa información. Y entonces, yo me voy aquí a documento. Y aquí copio la información. No, no copié la información. Copio ese CUFE. Esa es una manera de hacerlo. La otra, los invito a que lo hagan en este momento. Y es tomar su celular y hacer la lectura. No sé si la definición de imagen sea interesante. Leer este código. Usted toma su celular. Ya casi todos los celulares tienen por defecto la opción de lectura del código QR. Y en fracciones de segundo te manda. Y si la definición de imagen que estamos teniendo lo permite. Y una vez le dice ir a la página web. Y le sale un mensaje contándole qué pasó con esa factura. Le dice los detalles del documento. Te da un enlace para que la puedas descargar. Y entonces, te dice los datos del emisor. Los datos del receptor. El total de impuestos. El valor total de la factura. Te dice cómo están las validaciones. Qué eventos tuvo. Y está ahí. Te permite regresar o te permite descargar el PDF. Entonces, es la manera como tú puedes comprobar una factura. Y, en esencia, pues eso es lo que quería contarles. No sé si, Dianita, tenemos alguna otra pregunta. El espacio, el tiempo nos da. No. Desgraciadamente, el espacio de tiempo no nos da. Porque sí tenemos bastantes. Pero, como les dije, en la próxima sesión, el jueves a las 4, vamos a iniciar contestando varias de estas preguntas. Porque son muy prácticas. Y lo mejor es que las contestemos así al aire. Entonces, te agradezco mucho, Luis, como siempre. Y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a todos. Como les mostramos, es muy fácil. Por favor, consulten nuestra página web. En el micrositio de factura electrónica. Tenemos unos veíditos muy cortos de 5 minutos. donde usted le va a mostrar el paso a paso. Usted lo detiene y hace la transacción y sigue. Y es muy sencillo hacerlo. Y, pues, decirles que factura electrónicamente es muy sencillo. Y es el camino en los cuales se están haciendo los mejores negocios en este momento. Muchas gracias a toda la audiencia. Como dice Luis, pueden encontrar toda la información en nuestro sitio de factura electrónica. El calendario, los videos tutoriales, los instructivos. Y nos vemos el próximo jueves. Gracias por acompañarnos. Dian, por una Colombia más honesta.